El equipo de Pérez Celedón de la Primera División Femenina del Suba Sports hizo oficial la contratación de Melisa Barca para la temporada 2021. Se trata de una jugadora de 18 años originaria de Pérez Celedón, así lo informaron por medio de la página en Facebook del equipo. Melisa es una jugadora de perfil ofensivo, juega mayormente en el mediocampo, proviene de las fuerzas básicas del club ya que ha formado parte de las ligas menores, además de haber sido parte del plantel que logró el ascenso a Primera División.